Francés en tu vida Antes de empezar con la lección quisiera desearles a todos de joyeuses fêtes, felices fiestas, que la pasen muy lindo Y también comentarles que pronto estaré en Francia Así que en los comentarios me pueden decir algunas ideas de videos que pueda filmar Joacham Así que bueno, ahora empezamos con la lección Bueno, vamos acento por acento Vamos a empezar con l'accent aigu L'accent aigu, bien, es uno de los más comunes L'accent aigu, yo puse, ¿cómo se llama? Yo escribo en francés, lo explico en español Puse, y se place solamente en el E Es un acento que vamos a encontrar solamente en la E Bien, acuérdense que la E en francés es E E, me redonda la boca, E Il peut y en avoir plusieurs par mots Il peut y en avoir plusieurs par mots Quiere decir que en una palabra puede haber varios acentos en él Bien, mots es palabra, mots, plusieurs, varios Il peut y en avoir plusieurs par mots Entonces ya sabemos que ese acento solamente lo vamos a encontrar en la E Y que puede haber en una sola palabra varios Ahí tenemos la redita Y después yo puse para que ustedes vean la pronunciación Bien, cómo lo vamos a pronunciar ese acento Ese acento es bien abierto Yo puse una listita de palabras Vamos a practicar conmigo, repitan conmigo Tenemos café Ca-fé Como lo ven acá, yo les puse la grafie fonétique Bien, los fonemas, el sonido por los fonemas, de fonética En algunos diccionarios ustedes pueden encontrar la palabra Y al lado, entre crochet, los fonemas, bien, los sonidos Entonces, ca-fé Ca-fé, ahí no hay problema, es como ca-fé Bien, pero ca-fé Después tenemos mu-zé Mu-zé, museo Mu-zé Acuérdense que la S es como una zeta Mu-zé Doble no varía, pero acentuada Entonces, mu-zé Agro bien la voz Mu-zé Después tenemos poesí Poesí es poesía Se entiende de palabras muy transparentes Po-e-zi La S, acuérdense Z-zé Y la E final No la pronunciamos Cuando digo poesía, digo poesía Y después tenemos tele Uh, doble acento T-E-L-E Televisión Ahí, T-E-L-E Entonces, como lo ven, siempre tenemos el acento aigu sobre la E Bueno, y ahora vamos a ver l'acento grave El acento grave es para el otro lado Bien El se place sur El se place sur le E, le A y le U El se place sur le E, le A y le U Se va a colocar en la E, en la A y en la O Bien, lo podemos encontrar en esas letras Sur le A El E y le U Se va a distinguir un mot de un otro Cuando está sobre la O o sobre la U va a servir a distinguir una palabra de la otra Ahora yo puse ejemplos para que vean Tenemos A sin acento y A con acento A sin acento va a ser el verbo avoir El verbo avoir es el verbo tener, como lo saben en mis videos, siempre lo digo Y después tenemos el A con acento que va a ser de preposición Por ejemplo, la preposición de lugar, de una ciudad Ahora vamos con mis ejemplos Con el verbo avoir puse Il a un chien Il a un chien tiene un perro El chien es perro A de viene de avoir, de tener Entonces, él tiene un perro Y después puse Il habite a Maracaibo Il habite a Maracaibo Él vive en Maracaibo Entonces, A con acento porque es de preposición de lugar Bien, no hay problema, no hay dificultad Después tenemos el A, el artículo definido Bien Y el A con acento adverbe de lieu Adverbio de lugar Vamos con ejemplos La soeur de Franco La soeur de Franco, la hermana de Franco La soeur de Franco Me, le, la Me, le, la Ponelo ahí Estoy dando una orden Me, le, la Ponelo ahí Ya, la Ahí, lugar L A, acento Después tenemos los diferentes entre U y U que se pronuncia igual Uno con acento va a ser el pronombre relativo e interrogativo Bien Y el otro va a ser la conjunción de coordinación La conjunción de coordinación Vamos con ejemplos Tu habitu Tu habitu ¿Dónde vives? Bueno, en los comentarios díganme Tu habitu ¿Dónde vives? Y después tenemos el U que va a ser de O para comparar Por ejemplo, blanc o noir, como yo puse blanco o negro Chocolate o vainilla ¿Bien? Entonces uno es para el lugar y el otro para decir esto o esto Y de última puse sur le E cuando va a estar sobre la E ¿Bien? Lo vamos a pronunciar E E Un poquito más El otro era más abierto este E abierto pero un poquito más la boca lineal E Por ejemplo Mere 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 es madre Mere O también el mar Porque se dice igual Bueno, el mar es M-E-R Mere La mer ¿Bien? La mer Y madre La mer Se pronuncia igual porque acuérdense que la E final no la pronunciamos Entonces, ahí tenemos el acento Mere Mere ¿Bien? Y puse otra palabra, puse MISTER 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 es misterio ¿Bien? MISTER Como hace mi boca MISTER Y el último acento MISTER 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 Sobre la mesa Y después tenemos el otro que es el adjetivo ¿Tu es sur que el llan? ¿Tu es sur que el llan? ¿Tu es sur que el llan? Pregunta ¿Tú estás seguro que va a venir? ¿Tu es sur que el llan? Ok, entonces ahí es seguro de algo Con pregunta Entonces es S-U-R ¿Bien? ¿Tu es sur? S-U-R Este Cuando es femenino Le vamos a agregar al final una E ¿Bien? Cuando es plural Le vamos a agregar una E-S ¿Bien? Y la pregunta importante A no confundirse el bien sur Que usamos mucho los franceses Bien sur Por supuesto Ese no cambia Porque es compuesto Bien Separado de sur con acento Bien sur Y puse Después otro ejemplo con Sur le Se prononce E Cuando ese acento va a estar sobre la E francesa Bien Se va pronunciar E Como la primera que vimos Bien E Entonces por ejemplo FENETRE FENETRE es la ventana Ahora viene la FENETRE Entonces como lo ven FENETRE 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 Y TETE 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 CABEZA Bien TETE Entonces tenemos el acento es TETE Como lo ven TETE Y para terminar tenemos Le TRÉMA Le TRÉMA son los dos puntitos Bien Le TRÉMA On trouve le TRÉMA sur les voyelles E E Y vamos a encontrar L'acento TRÉMA Bien En las vocales la E Y la E Pour indiquer que la voyelle que les precede Doit être prononcée séparément Que significa eso Que Vamos a encontrar El acentito en las vocales E Para indicar que las vocales que preceden En que están antes Deben ser pronunciadas separadamente Bien Tenemos que separar la pronunciación Entonces por ejemplo puse EGOÍSTO 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 Como lo ven EGOÍSTO Y puse otro que es CANOUÉ De CANOA CANOUÉ CANOUÉ Bien Nos vemos muy pronto En nuevos vídeos de Francés en tu vida Ya saben que Me pueden seguir por Instagram Francés en tu vida Subo un montón de otras cosas Bueno Por YouTube No olviden de suscribirse a mi canal Así pueden estar informados A cada vez que yo subo un vídeo Hay que apretar en la campanita Ya lo deben saber Y En los comentarios También los que quieran Ideas de vídeos Me pueden decir Hacer preguntas No tengo ningún problema Así que les digo Hasta muy pronto Je vous dis a très bientôt Au revoir